Saludar a alguien que también tiene toda mi admiración y mi respeto, es el querido Erick Gutiérrez, analista y director de Sin Línea MX, un medio con el que compartimos una sociedad informativa que ya lleva años y al que respetamos y admiramos. Querido Erick, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mi querido Vicente, ¿cómo estás, mi hermano? Gusto saludarte. Igualmente, cuando no nos vemos en Capital 21, nos vemos por las diferentes trincheras y eso es importante. Mi querido Erick, te invité para que hablemos de la mano extranjera que quieren meter. Está tan mala oposición, está literalmente derrotada la oposición en nuestro país, que tienen que echar mano de Venecia para que opine sobre la reforma electoral. Y tienen que ir a visitar a Vargas Llosa, Cedillo y Calderón para hacer noticia, para regresar a la relevancia. ¿Cómo ves estos dos temas, querido Erick? Sí, mira, lo que pasa es que esa es parte de las mentes colonizadas que nos gobernaron durante tanto tiempo, extranjerizantes, que pretenden que su voz sea más escuchada en el extranjero que en México, porque ya se dieron cuenta que en México sinceramente no tienen resonancia, ¿no? Como bien han estado comentando al respecto y comentó el presidente, pues no se puede tomar en serio a un Calderón, que un Calderón hable de democracia cuando se robó la presidencia, ni a un Cedillo que hable de economía, cuando no solamente fue el que impuso el Pobaproa, sino que además de eso dijo que iba a costar 100 mil millones de pesos y ya vamos en dos billones y todavía no acabamos, ¿verdad? O sea, como que para economía está medio frito el señor. Pero todo esto es parte de esa mentalidad extranjerizante que tienen, ¿no? Inclusive, por ejemplo, lo que vimos con la comisión esta de Venecia, ¿no? Que efectivamente formamos parte de la comisión, pero para empezar, sus opiniones no son vinculantes, ¿no? O sea, ellos se dicen un grupo de expertos, pero en realidad es un grupo de legos, de personas dedicadas al derecho constitucional de los diferentes países, pero como hay muchos aquí en México con opiniones completamente diferentes. Ahora, ahí hubo una trampa de Lorenzo Córdoba, porque Lorenzo Córdoba participó, antes de solicitar la opinión de Venecia, participó en la decisión del Congreso para el Parlamento Abierto, para discutir la reforma electoral por medio del Parlamento Abierto. Entonces, él sabía que hay más de 100 propuestas diferentes de los diferentes legisladores de todos los partidos hacia la reforma electoral, la reforma que plantea el presidente no es la única. Sabía que se iba a ver o que iba a haber un Parlamento Abierto donde se iba a enriquecer la propuesta y que no era una propuesta final, sino que todavía faltaba discutirla y enriquecerla y no es necesariamente la que se va a aprobar. Entonces, presentar solamente la propuesta del presidente como única opción en Venecia, ya de entrada es tramposo, porque no es lo que necesariamente ni siquiera se va a discutir, o no nada más es lo que se va a discutir. En segundo lugar, las conclusiones a las que llegan por consiguiente tienen faltas, porque no pueden opinar con el aspecto completo. y al final de cuentas no es circulante. Entonces, ahora sí que lo que digan está muy bien y se escucha y todo eso, pero al final de cuentas no es, no tiene consecuencias. Pero sí es una estrategia que se alimenta debido a la garrafal derrota, los resbalones de la oposición a nivel doméstico, ¿no? Los golpes han venido desde el extranjero cuando no es el Washington Post, cuando no es el país. A eso me refiero, ¿no? Para tratar de desmenuzarle a la gente que, pues ya no tienen gran efecto los golpeteos. Bueno, tan es así que el Guacamaya Leaks, esto del hackeo, valió cacahuate a los tres días que Loret de Mola se tuvo que ir a Ucrania. Lo del rey del cash también se desinfló en menos de una semana. Solo como ejemplos, querido Eric. Es que, mira, hay una situación aquí, la estrategia de la derecha, desde el principio de la administración de López Obrador, la estrategia ha sido una intención de desgaste, de desprestigio hacia el gobierno de López Obrador, con la intención de atraer a un cierto pequeño grupo de votantes, que son los indecisos, pero los indecisos que se informan todavía con los Loret, con los Rivapalá, con todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero que no nos están completamente convencidos de la Corte de Transformación. Entonces, quieren atraer ese grupo. Entonces, han estado intentando eso. Pero no les ha funcionado desde el principio. Digo, vemos ahí tantas cosas, desde el oro ruso, hasta la Casa de Legos que presentaron en el Senado, no quieren acabar de comprender. Inclusive, por ahí vi que ya están proponiendo gabinetes de derecha para el 24. Cuando todavía ni siquiera tienen una propuesta de nación, un proyecto de nación, no tienen una plataforma, no tienen nada, bueno, ni siquiera han podido presentar una iniciativa de ley razonable en beneficio del pueblo en todo este tiempo. Entonces, no tienen con qué respaldar su estrategia. Y quieren continuar todavía con el golpeteo esto de las guacamayas. Es otro golpeteo igual, y eso es otra mamarrachada igual que todas las que han intentado anteriormente. Entonces, y todavía la quieren revivir como trajeron lo de la Casa Gris durante un rato de hierro en el ciento treinta y tantos, de estar publicando lo de la Casa Gris. Entonces, esto de los guacamayas todavía lo trae Calderón, que lo mencione en su supuesta defensa contra lo que dijo Dan Augusto. Pero, o sea, no tienen con qué. Y lo único que les queda es tratar de salir al exterior, de salir al extranjero, a tratar de conseguir algún apoyo, pero tampoco son muy brillantes en ese sentido, porque a quién van y le piden apoyo. Oye, le piden apoyo a Mario Vargas Llosa, le piden apoyo a José María Aznar. O sea, no hay para dónde hacer eso. La verdad es que no nos merecemos esta oposición. Definitivamente, lo que nos merecemos es compromiso con la verdad. Yo siempre digo que no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados, pero yo le pido a la gente que se dé una vuelta por Sin Línea MX para que contraste las coberturas de los medios corporativos y un espacio que abiertamente se ha declarado obradorista y a favor de esta 4T como Sin Línea MX en esa búsqueda desde los espacios alternativos y digitales como la que llevamos también en Sin Censura para informarle a esta audiencia cada vez más exigente. Mi querido Eric, te mando un abrazo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus diferentes trincheras? Porque veo que cada vez es más importante lo que realizan también en su canal de YouTube. Ay, muchas gracias. Sí, estamos invitando a todo mundo a que nos acompañe en nuestras transmisiones en Sin Línea MX en YouTube, en el canal de Kundalix Sin Línea MX TV, también en YouTube, que nos acompañen. También tenemos un canal de streaming, de transmisión permanente en nuestra página web. Se llama Sin Línea MX Diagonal Live y en todas las redes sociales como Sin Línea MX, ¿no? Pues yo te agradezco, mi querido, también, Eric, que estás en Twitter, en ericsbac1, ¿no? Arroba ericsbac1. Muy bien, pues por lo pronto, por este medio, te mando un abrazo y nos vemos muy pronto para compartir una buena botana. Tenemos por ahí pendiente una platicadita tú y yo. Te echo un grito, mi querido Eric, como decimos acá en el norte, te marco más tarde y platicamos el querido Eric Gutiérrez, director de Sin Línea MX y analista, a quien respetamos y admiramos desde esta trinchera sin censura. Y ya...